... ...del alquiler de autocaravana... ...que todo el mundo pues nos tenemos que trasladar... ...o la gente empezaba a hablar de trasladarse a Madrid, Barcelona, Sevilla... ...aquí en Cádiz no había puntos de alquiler de autocaravana... ...entonces también es para darle al público, a nuestra provincia... ...la posibilidad de tener el alquiler de autocaravana... ...somos la primera tienda especializada en lo que es el mundo de caravaning... ...lo que es la denominada caravaning... ...que va enfocado, o sea engloba lo que es el mundo de la autocaravana... ...el mundo de la caravana y el mundo del campismo... ...un poco más especializado... ...para un asesor a una autocaravana no hay ningún centro comercial... ...ningún rastrillo, ningún sitio... ...tienes que una tienda especializada. Si eres nuevo o nuevo, pues lo que se aconseja es un alquiler... ...un buen alquiler de los segmentos, cuatro o seis plazas de las que tenemos... ...y probar, probar un fin de semanita, una semanita... ...un verano, alquilar 15 días y demás... ...y sentir lo que es la experiencia primera... ...desde, o sea, con un vehículo igual que el que te vas a comprar... ...nuestros vehículos son todos nuevos... ...no hay vehículos con más de seis meses... ...entonces bueno, el que va a comprar algo nuevo... ...lo va a sentir con el alquiler... ...no va a alquilar otra cosa, va a alquilar un vehículo nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!